Buenas amigos de YouTube, yo soy Reuli Peña, para mí es un grato placer estar aquí con ustedes señores en esta ocasión, en esta ocasión un nuevo experimento social, no, una nueva experiencia una nueva experiencia, nos vamos a estar utilizando la nueva plataforma DD es una nueva plataforma de taxis, una nueva plataforma de transporte que está rompiendo acá en la República Dominicana, es sumamente económico ese es el plus que tiene y me la recomendaron, la voy a utilizar, voy a ser usuario DD por primera ocasión y ustedes van a ver en cuánto sale una carrera, a mí me dicen que sale sumamente económica, sumamente barata y ustedes van a la experiencia, vamos a estar conversando con el chofer, con el conductor y él nos va a estar explicando cómo le va, cómo le va, cómo es el sustento de su familia con esta aplicación, con lo barato que son los viajes y vamos a ver cómo él se la busca señores ya estamos dentro de la aplicación, vamos a seleccionar nuestra ruta yo en ese momento iba desde mi localidad hacia el hospital metropolitano de Santiago acá en la República Dominicana, ahí usted le selecciona su punto de encuentro con el conductor ahí usted coordina con el conductor, dónde lo va a encontrar para que él pase por usted y se dirijan hacia su punto final el punto de encuentro, ahí yo estaba dentro del apartamento en ese momento no lograba ubicarlo bien ya cuando la aplicación ahí me está indicando que ya está buscando un conductor que esté cerca de mí, es decir que pueda conseguir la carrera más cercana para que así yo no pueda tardarme mucho tiempo esperando y así por el estilo, sumamente eficaz ya luego que logran ubicarlo el conductor ya inmediatamente el conductor se dirige hacia su punto de inicio para pasar a recogerlo y ahí vemos que hizo la ubicación logró contratar el conductor y ya luego el conductor se va a dirigir hacia mí señores, ya el transporte llegó, un carrito negro me da en la aplicación todas las especificaciones y aquí está el hombre estamos acá en el auto la plataforma de ID es sumamente rápido, eficiente estamos con el joven Luis Luis, ¿qué tiempo ya tú tienes en la plataforma? tengo aproximadamente ya casi dos meses dos meses, ¿y cómo ha sido todo? la experiencia, es algo nuevo anteriormente tú estabas en alguna plataforma así digital de transporte sí, yo anteriormente hacía Uber y también hacía Uber ok, y de las tres, ¿cuál te ha parecido más cómodo para ti? bueno, te voy a ser sincero tú sabes que Didi viene siendo la competencia en Estados Unidos de Uber o sea, todo lo que nosotros pedíamos para Uber Didi lo tiene ok, claro el asunto de la comida y todo o sea, yo puedo también desactivar la tarjeta que no me caigan la tarjeta o sea, Uber no tiene solución que no te caigan en vía transferencia bancario ajá, sí si es efectivo solamente en efectivo Didi tiene opciones tú lo pones que solamente te caigan en efectivo o si no quieres efectivo nada más que te caigan en tarjeta ok Didi tiene la opción que en el chat puedo enviar también nota de voz bueno, lo tenía exacto eso estuve viendo ahí, señores que mediante Luis se dirigía hacia mi punto de ubicación donde yo me encontrado para estar conmigo me salía esa opción de que yo pueda enviar los voids me puedo comunicar como si fuera la mensajera instantánea tipo whatsapp y esos asuntos que nosotros conocemos un punto específico Luis que quiero tocar a nivel económico ¿cuánto sale más beneficioso para ti? bueno tú vas a ser sincero ahora mismo Didi renta más ajá porque es que Uber está abusando con el porciento o sea Uber está cobrando a veces hay carreras que cobran casi un 40 ¿entiendes? entonces uno trabaja como quien dice nada más para ellos sí para la plataforma cero beneficio para el conductor ¿entiendes? hasta ahora mismo ahora mismo Didi está rentando más tú sabes exacto por ahora entonces estos dos meses ¿tú los calificas como que han sido uno A para ti? sí ha sido bien ha sido bueno el día que que tiene mayores ingresos tuyos más o menos ¿cuánto va? aquí o sea en un día normal sí pero hoy sábado se pica o sea hoy es domingo hoy es domingo perdón sí el otro domingo hubo poca poca movida tú sabes sabes que cada plataforma tiene cliente exclusivo exclusivo en esta parece que los domingos no son muy buenos porque el otro domingo yo tuve hasta que irme a 6 en grave o sea tuve que pasarme de Didi a 6 en grave sí porque estaba lenta la cosa estaba lenta la cosa el asunto de los cupones mira yo tengo un cupón disponible que es un viaje me sale sumamente económico ¿cómo maneja usted esa parte? ¿le da algún beneficio? porque le hace unos descuentos al usuario sumamente bueno para nosotros pero para ustedes como están el asunto de los combustibles no les beneficia en nada ¿cómo maneja esa parte? bueno hasta ahora lo que yo tengo entendido es que o sea cuando uno hace un viaje supuestamente gratis es gratis para el cliente pero Didi no repone ok o sea lo que ellos le rebajan a la carrera para el cliente ellos se lo ponen a uno normal como si fuera un viaje normal ¿me entiendes? ok cosa que Uwe no hace no, no Uwe tiene su pro y su contra porque te voy a decir el pro de de Uwe un ejemplo cuando Uwe te pone desafío si tú completas 60 viajes Uwe te da cierta cantidad o sea tú te lo ganaste aquí en Didi no Didi si Didi te pone que tú tengas que hacer 18 viajes y que te completan a 3 mil pesos eso es como un completivo o sea que ellos te aseguran que en esa cantidad de viajes tú vas a hacer 3 mil pesos 3 mil pero si tú hiciste los 3 mil con los viajes que te cayeron que fueron viajes lejos automáticamente Didi no te pone ni un peso o sea que no es como si fuera un bono no le conviene ahí entonces si los viajes son muy lejos o no si son muy lejos o no entonces en esta parte ya que quiero tocar la parte humana tu familia ¿tú tienes hijos? ¿verdad? yo ahora mismo no ¿tú lo que te motiva a trabajar? ¿qué viene siendo? bueno tú sabes que ya cuando uno ya uno se impone a tener dinero ya uno quiere darse su gusto y todo su cosa y yo de chamaquito siempre he trabajado me ha gustado siempre depender de mí mismo no decir que si necesito algo pero eso lo digo a los padres y eso no me gusta eso ¿te parece a mí esa parte? me imagino tú no tienes que tirar para adelante claro uno de uno exacto lo tuyo nadie manda otro punto ¿has tenido inconveniente tú con usuario? aquí en Didi no tú sabes porque soy nuevo pero un vecino un vecino ¿qué me puedes contar tú sobre eso? bueno en V tuve una historia media ajá complicado los usuarios comenzaron a tener relaciones sexuales atrás ahí mismo en el mismo auto cuando yo me di cuenta yo lo demonté y yo les reporté ¿pero eso fue de madrugada? sí de madrugada una vez a las 1 de la mañana yo les reporté a V y ellos me llamaron y me dijeron que si fue cierto y le dije que sí que procedieron a cancelar la cuenta pero qué delicada una vez me sacó una pistola por 10 pesos ¿por 10 pesos? una pistola una vez me sacó una no hombre pero ese es asunto de que te sacó el arma de fuego ese inconveniente se dio fruto de que le faltaba aunque tú le querías cobrar no la carrera se ha 85 no fue por 10 fue por 5 la carrera ha sido 85 yo lo dejó viviendo 10 yo le digo para me faltan 5 o sea para darle los 15 y él me dice pues déjame ver si aquella muchacha tiene yo lo dejé en una cabaña y yo le dije viejo pero son 5 pesos que te voy a quedar de bebé tengo que ir a buscar a la persona y dice no entonces se puso ahí a discutir después al final cogió los 10 pesos cuando yo voy dando reversa de la cabaña que voy a salir él está delante de mí sigue discutiendo y va y en una se sube el poloche y me dice dime esa te gusta que yo qué como amenazarme ok yo lo único que le dije a este hombre tira tú sabes ajá y agarré y me fui tú sabes pero no quise empeorar más las cosas pero yo también no te dio miedo eso en realidad miedo no sino impotencia tú sabes claro porque a veces gente cuando tiene una me puedo creer como que es más hombre que el otro efectivamente ese es el detalle porque si fuera el bollo es bueno es distinto pero yo lo recorté y también le llevaron la cuenta le llevaron la cuenta y los asuntos ya casi no estamos acercando a la fecha navideña y eso tú como tienes dos meses en la plataforma no has tenido la oportunidad de trabajar en ella y en esa época la plataforma a ustedes a los conductores les brinda algunos beneficios en esa etapa del año ninguna ninguna ni Uber ni drive nada mucho trabajo y poca plata entonces podría ser con la gente que se mueve pero no diga que la plataforma te pone bono te regalía porque tú eres socio de ello con todo nada de eso y aquí en Didi un punto que quería tocar también ¿cómo se reparten las ganancias? ¿cuánto para la plataforma o cuánto para los usuarios? hasta ahora mismo tú sabes cómo están los bonos yo todavía no he podido ponerme a calcular cuándo está cobrando Didi pero yo he escuchado que supuestamente que Didi cobra un 23% un 23% supuestamente y hubo un 40% es decir que casi la mitad de la madre está más cómodo aquí entonces hasta ahora ¿y de combustible cuánto consumes tú al día entonces? vale yo gasto un diámetro más o menos lleno el tanque para antes del día yo siempre completo y este carro o sea gasta un poquito más que los otros ajá y a veces le he hecho 1100 o sea los fines de semana se gasta más combustible ¿sabes? como uno da más a veces se mueve más a veces 1500 1400 1300 así a veces diario ¿y te mantienes ahí? sí porque yo me mantengo completándolo ¿tú sabes? ok no dejo que nunca que se va a hacer tus metas los fines de semana ¿cuáles son? más o menos no yo no tengo ni que meta en específico yo salgo tú sabes hasta que el cuerpo aguante hasta que el cuerpo aguante ¿tú sales a trabajar más o menos un tipo 8 o 9 de la mañana? a veces yo salgo a las 7 y media lo que ya no me gusta trabajar de noche ajá por los incidentes que se dan delincuencia es delicado ¿tú no sabes quién te monta aquí? eso ya hay mucha gente que usa esto para trampotar drogas y el otro pasa en su mavería es un lío medio tedioso ¿y es medio tedioso? ¿lo más tarde que tú siempre duras acá llegas? bueno antes cuando yo hacía agua lo primero yo duraba hasta las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana sí de sábado domingo pero ok eran los fines de semana porque tú sabes que la gente sale a los 9 todos los días de semana no hay muchas cosas en la casa pero se picaba bien ahí ¿quién dijo? no pedía más tiempo ¿y los asuntos de la propina? ¿cómo te iba con eso? a veces hay gente que son blancos hay otros que no ajá yo no no jodo mucho nada y que con la gente sí para eso de propina sí yo a veces lo devuelvo hasta los 10 pesos y sus 15 ¿tú tratas de hacer las cosas de devolverlas ya que le salga al cliente que salga de ellos ¿te entiendo? no pues está está bien señores nosotros hemos llegado a nuestro destino agradecer a Luis por toda la exposición a usted le invito a que comenten ahí debajo que tal le pareció esto que tal es la plataforma sumamente rápido económico y sencillo Luis hermano un abrazo espero que vean este video que lo comparta con toda tu gente sí un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo